No, es de los mejores lanzadores que hay ahorita, no nomás en México, en todo, el béisbol de la Grandes Ligas, ya ves que fue el máximo ganador, entonces para ser el máximo ganador en Grandes Ligas es una cosa muy difícil, entonces él tiene todas las facultades y me tocó verlo desde que tenía 15 años y nos empezamos a seguir y fue a la academia y todo, y ya de ahí se fue para Estados Unidos y donde dio el salto, desde chico mostraba esa inteligencia y esa soltura para lanzar sus pichos rompientes y todo, muy bien, desde chico ya lucía para que iba a ser un súper estrella. Sí, él era muy serio, como él tenía un problemía en un ojo y como que un poquito triste, así se miraba, pero a la hora que hacía todos los lanzamientos y todo, a la hora de que se metía al juego, ese era un excelente, un excelente piche. Sí, sí, a mí me tocó verlo en el 15, me mandaron a que lo viéramos en el Forosol un día que iba a lanzar y no una curva a esa edad mejor que la que cualquier veterano ya grande. Cuando ya estás bien centrado y eres una persona que acata órdenes y él se dedica, se prepara día con día, entonces él de relevo o iniciando, él está preparado para lo que sea y él es una persona que siempre está dispuesto al trabajo y donde el manager siempre tiene mucha humildad y él siempre está listo para cualquier, está abriendo o sea relevante. Julio está en un plan ascendente, qué bueno que haya esa conexión por parte del público mexicano y no sólo del mexicano sino del latino con Julio, eso le viene muy bien al béisbol, un béisbol que cada vez está más internacionalizado, que esa es una de las metas de la oficina de las grandes ligas y yo considero que Julio es muy joven, apenas a sus 25 años, si bien está bajo los reflectores porque ya es un pitcher muy maduro a tan corta edad, a él le quedan al menos otros 10 años en el máximo nivel, va a ir aumentando su calidad, va a ir aumentando su experiencia, su madurez, su inteligencia, así que yo creo que está en plena construcción, le estamos viendo apenas los primeros cimientos a la Julio Manía. Bueno, tienen varias, para empezar los dos son zurdos, evidentemente los dos mexicanos, yo creo que las comparaciones a mí no me gustan en lo particular, siempre me han preguntado si Julio se le puede equiparar con Fernando, no, Fernando es una época punto y aparte, Fernando con esa pasta de ídolo llegó en un momento que era muy convulso en las grandes ligas por la huelga, el mismo año ganó el Saiyong, el novato del año, la serie mundial, le ganó un juego en serie mundial a los Yankees, en fin, son historias completamente distintas, Julio es un pelotero con otro tipo de preparación previa a su erupción en grandes ligas, un muchacho que ha vivido los sistemas sucursales de otra forma, totalmente distinto a lo que fue Fernando, no por ello se le demerita calidad, ni mucho menos, al contrario, Julio está en un béisbol que resulta más rápido, más milimétrico, un béisbol de mayor ciencia, mucho más estudiado, pero también un béisbol que en determinado momento por la sabermetría, muchas veces el espectáculo o esta parte romántica queda de lado, y fue justamente lo que sucedió ayer, que hubo un poco entendimiento por parte de los aficionados, en el sentido de que el béisbol ya es otro, y ya el béisbol con aquellos manos a mano de un pitcher contra otro, de esos bolos de pichón quizá ya no los volvamos a tener, ¿no? Ahora se apuesta por el famoso opener, y viene por una, dos entradas, y vendrá después un relevista largo, y posteriormente un blockbuster de de relevistas cortos, hasta llegar al taponero, en fin, ahora el béisbol es distinto, yo creo que no cabe la comparación entre Julio y Fernando, salvo que los dos visten la misma franela, que los dos son mexicanos exitosos, y que los dos, uno ya labró, y el otro está labrando una gran carrera en grandes días. Yo creo que son varios los beneficios, es un abanico de beneficios para el béisbol mexicano, en primer lugar, sigue colocando a los lanzadores bajo el reflector, lo sigue colocando bajo la lupa de los scouts, México siempre se ha destacado por ser un país que brinda mucho talento, particularmente de lanzadores a Estados Unidos, es donde mayormente han brillado los mexicanos, ese es por un lado, en la parte deportiva, segundo, en la parte mediática, siempre resulta importante tener a un pelotero mexicano de sangre latina, además, en un equipo donde, lo sabemos, en la ciudad de Los Ángeles, pues es uno de los epicentros de latinos en los Estados Unidos, eso le viene muy bien en la parte de difusión, siguiendo sobre ese mismo, sobre ese mismo carril, el hecho de que tengamos a un mexicano con esa proyección, evidentemente hace que sumen nuevos adeptos al al béisbol en México, en Latinoamérica, yo creo que le viene muy bien por todos lados, incluso al mercado de los propios peloteros en Estados Unidos, creo que eso es algo que ya está muy claro, pero se ratifica, el latino está para cosas grandes y está para cobrar millones de dólares, está para cobrar cañonazos de dinero, y Julio, yo espero que tan pronto como el próximo año tenga sobre la mesa el ofrecimiento de un contrato al menos de doble México. Obviamente ha sido, yo creo que lo comparo con mi papá por la humildad, o sea, haciendo su trabajo y que el trabajo hable por sí mismo, no sale y habla, ya sabes, en el periódico, de que es el abridor, de que no veinte juegos, cualquier otro ficha, pues a lo mejor se siente con ese derecho de hablar un poquito, pero él no es calladito de dejar que su trabajo hable por sí mismo. Yo creo que la manía, es difícil decir porque, pues muchos dicen, no, que es la manía, que es la manía, fue algo difícil porque mi papá fue el primero en hacer algo aquí, especialmente para los mexicanos, no había ningún bimbolista que destacó así de esa manera, ahorita Julio se une a varios mexicanos que están haciendo gran trabajo en los mexicanos, hay varios vaciadores, y yo creo que va a ser uno de ellos, uno de los grandes mexicanos, obviamente en años, muchos años que venían. El problema ahorita, como hablaste, poner esos números año tras año, lo complican mucho los equipos, porque como lo hicieron ayer, no inició el juego, porque la computadora dijo que en la primera entrada le vaciaban bien el otro tipo, así que ya no te baja la edición del manager, del jugador, del fichero alrededor, si te dejan cinco entradas, seis entradas, o si te dejan cuatro inocencios, no te toca ganar el juego, así que eso va a ser yo creo que el resto más grande para Julio, de que pues no se basa muchas veces en cómo está, se basa en computadores y estadísticas. No, yo creo que, no estoy diciendo que no va a pasar Julio, manía, o sea, la manía se basa en que haya un grupo muy grande que te sigue, que, o sea, que tú vayas de chica, como hizo el papá, y seguía en el estadio porque va a pichar el nuevo abuelo en ese día. Yo creo que eso no se va a ver otra vez en la vida, una manía así, va a ser muy difícil que caiga. Ahora, que Julio va a tener éxito, que va a hacer su trabajo muy bien, que va a hacer el respeto de México, que va a hacer las cosas bien, eso sí lo creo, y va a hacer su propio nombre dentro de los mexicanos, pero otra manía, no creo que haya, no porque sea mi papá, pero esa manía que se vivió, mi papá iba a pichar a Houston, a Kansas City, a donde sea, y la gente iba y ganaba el estadio porque iba a Fernando de la pichar ese día, y hoy en día no veo eso. Pues bueno, yo creo que de antemano mantenerse en grandes ligas con un equipo de la calidad de los dueños de Los Ángeles, un equipo que ha estado como protagonista en los últimos ocho años, creo que el equipo a lo mejor con más éxitos en la última década, y pues mantenerse en un equipo donde se exige demasiado, creo que no es nada fácil, y ya con esto, pues esta gran temporada que ha tenido Julio, que pues es hasta ahorita el mexicano con más victorias, como líder en una temporada en victorias, 20 juegos ganados, también es algo que no había pasado en todas las grandes ligas, o en la Liga Nacional desde Max Scherzer hace unos cuantos años, yo creo que eso es lo que inspira a la afición mexicana, a todos los que estamos desde acá en Estados Unidos, alrededor del mundo del México, desde luego, a que Julio se está convirtiendo ahorita en un ídolo, que definitivamente se ayuda mucho al béisbol mexicano, y lo que ha sido, lo que está haciendo bien, yo creo que su personalidad, la manera de que ve el juego y la manera de que ejecuta, ¿no? Cada vez lo vemos con más seguridad el Saloma, y eso le permite tener más confianza, y a lo mejor hacer picheos, digamos, arriesgados, que no se atrevía a hacer en temporadas anteriores, y eso le está dando ese éxito que lo ha mantenido ahí, ¿no? Como uno de los pilares de la votación de los Dodgers durante la temporada. Sí, yo creo que siempre es importante tener un ícono, ¿no? Lo que pasó con Fernando Valenzuela en los ochentas, pues yo creo que esto acercó a muchos jóvenes, a mucha afición en México, a seguir lo que es lo que es el béisbol. Yo creo que, a pesar de que hemos tenido varios ídolo, o varios jugadores en grandes ligas, desde Fernando Valenzuela, como el caso de Vinicio, o el caso de Esteban Loaiza, pues yo creo que no se había presentado un jugador como lo que ha venido haciendo Julio Rías, ¿no? Y creo que también, no que le ayude tanto a su carrera, porque él tiene una carrera consagrada, yo digo que ayuda mucho a la promoción de Julio Rías, en estar en un equipo con un mercado tan grande como son los Dodgers de Los Ángeles. Un equipo que, al igual que los Yankees, creo yo, tienen impacto alrededor del mundo, pero sobre todo los Dodgers, creo que tiene una afición muy arraigada en México, entonces todo eso se suma para la popularidad que tiene Julio Rías, y que eso definitivamente se va contagiando a los jóvenes o a la gente que gusta el deporte, pero que les empieza a caer esa afición por el béisbol, porque saben que un mexicano está siendo exitoso en el mejor béisbol del mundo. Julio Rías es un caso muy diferente al de Valenzuela, son dos fiches incluso, aunque surdos, y lo que quieras, mucho, muy diferentes entre sí. Julio Rías ya puedes etiquetarlo como un fichar de poder, que nunca fue Fernando Valenzuela por los que hacía su recta. Rías tiene no solamente un fichejo, ¿no? Valenzuela era la recta y un escrobole espantoso. Y nada más, Julio Rías tiene una curva y un slider que ha hecho muy parecida, y esa es la clave de su éxito este año, de haber subido a un nivel más, que todavía puede subir más Julio Rías. Vaya, estamos hablando de un fichar que no va a ganar el fallón, por ahí me diría yo, ¿puede haber una Julio Manía? Claro que Julio Rías es motivo de orgullo, el tema es que el chovinismo, el nacionalismo malentendido, no nuble a la gente, vaya. Es una decisión de muchos millones de dólares para que lo tomen, como piensan muchos imbéciles, para que la tomen los Dodgers, con criterios de raza. Vamos a ver, eso dejémoslo a un tipo tan moralmente enano como a Adolfo Hitler y sus leyes de Nuremberg. Vaya, esta gente, vaya, Robert tuvo ayer un argumento válido para sostener su decisión como coherente. Sí, a muchos no va a gustar esto que te digo, pero ya lo subí en redes sociales y yo no hago para que me aplaudan. Habrá quien pueda tener una opinión contraria a la mía, pero hasta ahora fuera de chauvinismo y nacionalismo, nadie me la ha respaldado con un número. La sabermete, utilizada como una herramienta y no como un mantra, es una herramienta muy útil y la tienes que usar a fuerza. Malo cuando, en vez de verlo como un medio, lo ves como un fin. Ay, si se jodió y a veces los Dodgers y Robert, me cante esto. No soy fan de Robert, ni de muchas de las decisiones que obnovilado por los numeritos, por los oscuros numeritos. Toma, la de ayer no era una decisión de estas. Robert se podía parar ante la prensa. Si le hubieran metido cinco carreras a Cori que tíbele en la primera entrada, si hubiera podido sustentar su decisión como coherente con toda la validez del mundo. Hay cosas que a la hora de la hora están y no nos salen, ¿no? Otro contexto, a lo mejor no estamos en una situación, pues la pandemia lo ha hecho difícil para todo el mundo. Pero a lo mejor no nos encontramos en el contexto aquel de Fernando Valenzuela, donde, pues, no sé tú qué edad tengas. Pero bueno, yo como niño o joven, yo tenía 11 años, veía con tu padre abrir un periódico y había solamente dos motivos. Abriendo un periódico nacional para que gozaran de alguna sonrisa. Y esos eran Hugo Sánchez Márquez y Fernando Aguamea Valenzuela. Valenzuela y Hugo Sánchez, ya posteriormente con la de San Chávez, trajeron muchas alegrías a gente que muy necesitaba de ellas el sábado. Y bueno, Julio Urias está empezando. Yo creo que de Julio Urias todavía estamos por verlo mejor. El salto que dio entre el año pasado y este, y a veces que dio el año pasado con respecto al 2019, son muy importantes. Vamos a esperar que Julio Urias todavía puede y debe dar para más. No depende de nadie más que de Julio Urias, que bueno, hasta ahora he estado a la altura del reto.